Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de la review de la camiseta de la Fiorentina 2020-2021 Fake, siempre hay que decirlo Si quieres conseguir esta camiseta, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a explicar cómo hacerlo Déjame en comentarios qué te parece este camisetón Y ahora sí, sin más, empezamos Bueno, pues ya estamos aquí para hablar de esta camiseta de la Fiorentina La verdad es que me encanta, como digo, es falsa, ¿vale? Es falsa Me la ha mandado Kaka Gold, si quieres conseguirla, quédate hasta el final del vídeo que te explicaré cómo Y ya sabéis que a mí las camisetas moradas me pirran, o sea, me flipan De hecho tengo aquí un vídeo con mi colección Y esta de la Fiore tenía que meterla, no tenía ninguna de la Fiore en mi colección de camisetas moradas Y tenía que entrar, tenía que entrar alguna Y es la de este año, ya sabéis que la Fiore cambió a capa Antes vestía Lecoque Sportif y creo que el cambio a capa le ha hecho mejorar muchísimo Esta camiseta es falsa, pero se ve de un material muy muy bueno Y que me recuerda bastante al que yo he visto de las camisetas capa de la Fiore Que por cierto están bastante baratas en la propia página de la Fiore Así que si veo muchísimos likes en este vídeo Lo mismo me compré alguna verdadera y las comparo Tanto la falsa como la verdadera, a ver qué pasa En cuanto a material, como digo, la falsa se ve muy bien Evidentemente no es el material de la verdadera Pero para lo que ha costado creo que está genial Y es una de las camisetas que mejor material tiene desde mi punto de vista Nunca había pedido una capa falsa Y ha venido muy muy bien, así que estoy muy contento con el resultado Luego a nivel de diseño, vemos un diseño bastante básico Vemos este morado, que si te gusta pues la camiseta te va a flipar Y si no te gusta pues te va a parecer bastante básica El capa y la Fiore como siempre un poco más echados hacia arriba Porque capa suele hacer eso Pulice media con que sin más Y luego es verdad que las pétinas son muy grandes El cuello tiene algunos detalles blancos Pero es el cuello que hemos visto en casi todos los equipos de capa este año Betis, Genoa, el que se os ocurra Tendrá seguramente este cuello Así que en cuanto a diseño tampoco destaca Pero como digo, a mí me flipa en cuanto a color Si nos ponemos ya a analizarla más concretamente Vemos que el escudo estaba bastante bien hecho Quizá un pelín grande para lo que suelen ser las camisetas Yo creo que de la Fiore de capa Igual sí que el escudo es un pelín grande Pero se lee perfectamente a AC, la F de la Fiore Vemos el escudito, ya sabéis que este escudo es de mis escudos favoritos Con esa flor que me parece que queda genial en rojo Luego además el amarillo, no sé, creo que queda muy muy bien El capa es una pegatina, ¿vale? Pese a que es una camiseta fan version, que no lo he dicho Porque creo que es fan version, es una pegatina Creo que capa no hace camisetas bordadas Si me equivoco decídmelo en comentarios Y luego la publicidad en media con que en blanco queda bien Luego la segunda camiseta que es blanca La veamos como con un degradado en azul y queda mal Pero en este caso pega bastante bien con la camiseta Totalmente en blanco Y a mí me gusta como queda Creo que el morado y el blanco quedan muy muy bien Y lo estamos viendo en esta camiseta de la Fiore Parte de abajo encontramos aquí la etiquetita de Compact System Que es como la tecnología que ha utilizado capa para hacer esta equipación Evidentemente los chinos no lo han hecho así Pero tienen que poner la pegatina Y luego aquí también la vemos En la parte de la izquierda vemos aquí Combat Que está bastante bien Aparte el costado lo vemos en blanco Que siempre pues le aporta algo Y me parece que queda sublimo O sea, queda muy muy chulo En el tema del cuello, como digo Es el cuello que hemos visto en casi todas las camisetas de capa Vemos un cuello más o menos redondo Con detalles también en blanco, ¿vale? Por dentro también del cuello Y luego vemos aquí como un corte Que yo no sé si en las verdaderas tiene o no Pero a mí no me ha traído botón Yo no sé si en las verdaderas tiene o no botón Me estáis viendo la camiseta Que por cierto es una talla M Y vosotros podéis juzgar cómo me queda Si el cuello me queda bien Si me queda un poco abierto Si me queda mal Yo creo que un botón no le hubiese venido mal No sé si en las verdaderas se lo traerán o no Pero bueno, en este caso no ha traído Así que punto negativo quizá, ¿no? A mí me hubiese gustado con un botón Y yo decidir si me lo pongo o si no me lo pongo A nivel estético queda muy bien Me parece muy bonito Pero a nivel funcional Veremos con el paso del tiempo Si me termino acostumbrando o no Aparte de las sombreras Encontramos el logotipo de capa Queda brutal O sea, mola un montonazo Queda muy muy bien De lo mejor de capa este año Y luego en el tema de las mangas Encontramos en la manga derecha El parche de la serie A Con una pretina ultra mega enorme Eso a mí no me gusta mucho Sabéis que a mí me gustan Que las pretinas vayan en distintos colores Pero no tan grandes O sea, para mí es demasiado grande Lo hemos visto también en el Betis Y en otros equipos Y luego la manga izquierda Sí que no encontramos nada Así que bueno Se queda aquí un poco desnuda la manga Pero bueno, aún así le queda bastante bien Y desde luego a mí la parte lantera De esta camiseta me flipa También porque me flipa el morado Y por eso, pues Al ser mi color favorito Esta camiseta me parece muy chula Antes de pasar a la parte de atrás Es importante que si te gustan Las camisetas de fútbol Te suscribas al canal Porque aquí solo hablamos de ello Que dejes un like Y que también actives la campanita Que es muy importante Porque en diciembre estoy subiendo Dos vídeos al día Ahora sí que sí Nos vamos a la parte de atrás Y en este caso Vemos al jugador que me he pillado Castro Billy Me parece un auténtico jugón Podría haber sido Riverí Sí, podía haber sido Riverí Pero no lo ha sido Podría haber sido Lerquiesa Pero se fue Podría haber sido Bernardeschi Me flipaba Pero también se fue Así que bueno Castro Billy Creo que da bien En la parte de arriba Encontramos una pagatina Por la parte de atrás De cómo queda el capa En las mangas Queda muy bien En las sombreras Luego como digo El escudo de Castro Billy Con la tipografía De la serie A También lo veíamos En esta camiseta de Brozovic Que me mandaron también Los de Cacagol Os dejo por aquí el vídeo Esta sí que es player version Podéis ver las diferencias Y creo que da muy bien Así como con letras redonditas Muy chula Luego vemos aquí el 10 También como con una especie de red No sé Es como cuadrados así Cruzados Mola Y el escudo de la Fior en blanco Que igual en cámara nos aprecia Pero bueno Supongo que los recursos Lo estaréis viendo Luego parte de abajo Encontramos la publicidad De Prima.it No queda mal Además es que Cualquier cosa que le metas A la camiseta en blanco Va a quedar bien Porque el blanco y el morado Queda genial Y sobre todo también Por la parte de atrás Se ve ese material Con esos puntitos Que se ve de verdad genial Se ve muy muy material Y estoy muy contento Por haber elegido esta camiseta Así que bueno chicos Si queréis obtener esta camiseta Os voy a dejar el link A la página Cacagol En la descripción Que es de donde yo la he pedido También os voy a dejar el link A esta camiseta en concreto Que han sido unos 16,50€ Creo que está bastante bien Y las preguntas que me soléis hacer También se las podéis hacer a ellos Que os dejo el Instagram Y el Whatsapp Ellos os van a contestar mejor que yo Pero bueno Tema del envío De 2 a 5 semanas Normalmente Ahora con el tema del COVID Suelen tardar más A mí esta camiseta Me ha tardado un mes Y una semana Así que tranquilidad Si hay pedidos que no os llegan Porque suele pasar Que ahora con el COVID Y con las navidades Taren un poco más Luego también el tema del pago Muchos me preguntáis Casi todos los suscriptores Que yo conozco Han pagado con Paypal Creo que no se puede pagar De otra forma De todas maneras Tenéis que hablar con ellos En Instagram y en Whatsapp El pedido no se hace A través de la página Es decir Tú haces el pedido Pero tú no pagas A través de la página Sino que una vez Hayas hecho el pedido Tienes que hablar por ellos Por Whatsapp Y por eso te lo dejo aquí Si tienes alguna otra pregunta Me lo puedes dejar a mí Aunque es más conveniente Que les preguntes a ellos Tanto por Whatsapp Como por Instagram Porque ellos te van a contestar mejor Ya que es su página Y si te ha gustado este vídeo Sabes que puedes dejar un like Sobre todo por este camisotón Que es precioso También te puedes suscribir Aquí al canal Activa la campanita Dos vídeos al día en diciembre Es importante que lo hagas Aquí te dejo la review A la equipación del Liverpool También de Kakagol Para que sigas viendo Cómo funciona la página Y nada Si te gusta esta clase de vídeos Pues eso Deja tu like También es importante Que te suscribas a mi Instagram Que suba contenido exclusivo O que me sigas Y nada Mañana nos vemos Con dos nuevos vídeos Adiós